¡Aventura! ¡Sí! Jugarás con el personaje que has elegido durante toda la aventura hasta que acabe o abandones. ¡Rubble! ¡Buena elección! Edita tu personaje. ¡Elige un circuito! Completa la carrera en tercera posición como mínimo para desbloquear la siguiente. ¡Que empiece la carrera! ¡Buenos días a todos! Hoy es un día muy especial porque se celebra el gran premio de la Patrulla Canina en Bahía Aventura. Patrulla Canina, ¿lista para participar? ¿Lo habéis oído, chicos? ¡Será súper divertido! ¡Aceptamos la invitación, alcaldesa Woodway! ¡Patas a la obra! ¡Ay, es estupendo! ¡Hasta mi chicaleta está nerviosa! ¡Quien gane la carrera se llevará el premio de Mejor Piloto Cachorro! ¡A la línea de meta! ¡Buena suerte! ¡Muy atentos, gatitos! ¡Gracias a mi plan, el gran premio de la Patrulla Canina será un fracaso! ¡La alcaldesa quedará como la peor alcaldesa de todas! ¡Y todos querrán venir a celebrar sus carreras a Ciudad Niebla! ¡La carrera de hoy se celebrará en Bahía Aventura! ¡Vamos, chicaleta! ¡No queremos llegar tarde! ¡Sí, seguro que la carrera será emocionante! ¡Ya veréis! ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Rabel a toda máquina y sobre ruedas! ¡No queremos llegar, patrulla! ¡Corpo Rabel! ¡Fanquilla en a Rabel a toda máquina! ¡Rabel a toda máquina! ¡Dios, alguien mejor al mal de a la alcaldesa que juega! ¡Atención! ¡A correr! ¡Turbo Rabel! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Máquina a toda Rabel! ¡Que diga Rabel a toda máquina! ¡Quedan dos vueltas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Quedan dos vueltas! ¡Curbo Rabel! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí llega Rabel a toda máquina! ¡Atención! ¡Rabel a toda máquina! ¡Rabel a toda máquina! ¡Máquina a toda a Ravel! ¡Que diga Ravel a toda a Máquina! ¡Se ve el mejor alcance del mundo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí llega Ravel a toda a Máquina! ¡Aquí llega Ravel a toda a Máquina! ¡Turbo Ravel! ¡Turbo Ravel! ¡Seré el mejor alcance del mundo! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Que todos los pilotos se coloquen en la línea de salida! ¡Este circuito es perfecto para una carrera emocionante! ¡Preparados chicos! ¡No hay carrera imposible para la patrulla canina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡T strikes en Community! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Empezamos? ¡Turbo Rubble! ¡Aquí llega Rubble a toda máquina! ¡Rubble a toda máquina! ¡A correr! ¡A correr! ¡Atención! ¡A correr! ¡Atención! ¡Turbo Rubble! ¡Rubble a toda máquina! ¡Quedan dos vueltas! ¡Aquí llega Rubble a toda máquina! ¡A correr! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Turbo Rubble! ¡Que diga Rubble a toda máquina! ¡A correr! ¡Aquí llega Rubble a toda máquina! ¡A correr! ¡Turbo Rubble! ¡A correr! ¡Turbo Rubble! ¡A correr! ¡A correr! ¡Atención! ¡Queda una vuelta! ¡Turbo-Rubble! ¡Espantacular! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Atención! ¡A correr! ¡Aquí llega Rave! ¡A tuve máquina! ¡Aquí llega Rave! ¡A tuve máquina! ¡Atención! ¡A correr! ¡A correr! ¡Turbo-Rubble! ¡Aquí llega Rave a toda máquina! ¡Aquí llega Rave a toda máquina! ¡Los celebraremos con un buen baño! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Ya habéis decidido cómo celebraréis la victoria? ¡Ya te digo, tío! ¡Será la mejor fiesta de la historia! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Pero sólo cuando sea el mejor alcalde del mundo entero! ¡Preparaos, gatitos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Rabbel a toda máquina y sobre recorrer! ¡Aquí llega Rabbel a toda máquina! ¡Corpo Rabbel! ¡Máquina toda a Rabbel! ¡Que diga Rabbel a toda máquina! ¡Rabbel a toda máquina! ¡Rabbel a toda máquina! ¡Qué mejor alcalde del mundo! ¡A correr! ¡Quedan dos vueltas! ¡A correr! ¡A correr! ¡A por ello! ¡Aquí llega Rabbel a toda máquina! ¡Máquina toda a máquina! ¡Máquina toda a Rabbel! ¡Que diga Rabbel a toda máquina! ¡Corpo Rabbel! ¡A correr! ¡Guau! ¿Qué os parece esto, patrulla? ¡Turpo Rabbel! ¡Queda una vuelta! ¡Turpo Rabbel! ¡Atención! ¡A correr! ¡A correr! ¡Dios, salió el mejor alcalde! ¡Aquí llega Rabbel a toda máquina! ¡Rabbel a toda máquina! ¡Adelante, gatitos catastróficos! ¡Corpo Rubble! ¡Corpo Rubble! ¡Corpo Rubble! ¡Máquina, toma a Rubble! ¡Que diga Rubble, toma a máquina! ¡Lo he logrado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Una carrera por el bosque! ¡Estupendo! ¡Lo han hecho muy bien! ¿Verdad, chicaleta? ¡El gran premio ha sido un éxito! ¡Busquete las piñas! ¡Allá vamos! ¡Busquete las piñas! ¡Busquete las piñas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Rabel a toda máquina y sobre ruedas! ¡Aquí llega Rabel a toda máquina! ¡Espantacular! ¡Aquí llega Rabel a toda máquina! ¡A correr! ¡Wow! ¡Fíjate! ¡Turbo Rabel! ¡Quedan dos vueltas! ¡Aquí llega Rabel a toda máquina! ¡Atención! ¡Turbo Rabel! ¡Rabel a toda máquina! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Atención! ¡Turbo Rabel a toda máquina! 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 ¡A correr! ¡A correr! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí llega Ravel a toda máquina! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Atención!